Biden informó a la presidenta de la Cámara de Representantes su determinación de detener la asignación de fondos para construir un muro fronterizo cuyo valor fue de cerca de 4.500 millones de dólares, adjudicado solamente por el Congreso entre 2017 y 2020. Al firmar esta declaración de emergencia en 2019, Trump destinó fondos de otras agencias para los mismos fines, entre ellos un financiamiento de 2.500 millones de dólares procedentes del Departamento de Defensa. La decisión de Biden provocó reacción inmediata en el Congreso. Demócratas como Raúl Grijalva aplaudieron el paso de la Casa Blanca. La emergencia nacional de Trump nunca tuvo que ver con la seguridad. Se trataba de robar dinero para financiar un monumento a sus políticas racistas en la frontera sur. Ahora debemos cancelar los contratos y asegurarnos de que no se construya ni otro pie de muro fronterizo. Pero para algunos republicanos, la decisión de Biden es catalogada como un error, un camino hacia el desastre y el inicio de una crisis mayor en la frontera con México. Este miércoles, más de una docena de republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dirigieron una carta al mandatario pidiendo que reconsidere su enfoque. Si, de hecho, se toma en serio la búsqueda de puntos en común sobre temas de seguridad nacional importantes para la vida de los estadounidenses, volvamos a la época de no hace mucho, cuando los demócratas se unieron a los republicanos para apoyar un aumento de fondos para asegurar nuestra frontera, incluidas las barreras físicas y otras medidas de seguridad y ejecución de sentido común. La Casa Blanca ha recalcado que bajo las actuales circunstancias no es momento de presentarse en la frontera y que la política de detención y deportación de inmigrantes continúa vigente. Jorge Agobian, Post de América, Washington.